Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario San Juan en su primera carta lo dice bien claro Dios es amor, la palabra amor Pero como yo he dicho en otras ocasiones, amigas y amigos No un amor de Madre Selva, ni un amor de Claro de Luna Un amor para los desgraciados, para los marginados Para los excluidos, para los empobrecidos, para los ninguneados Porque la Biblia lo dice bien claro Desde su primer libro que fue el Éxodo, no el Génesis El Éxodo que se escribió 10 siglos antes de Jesús Y ahí en el Éxodo, en el capítulo 11 versículo 7 Esto ya lo hemos dicho, creemos en otras ocasiones Pero miren, nunca será suficiente su repetición Porque como no se repite precisamente en la catequesis que se da en Santiago sobre todo Porque la frase que le voy a citar Es una frase prácticamente por el no uso que se le da Desprendida de la Biblia La página donde está esa frase que le voy a citar Oigan, como que la desprendieron de la Biblia Y es por ello, amigas y amigos Que ustedes ven Que uno Repite las cosas Pero es que uno tiene la sensación De que es Uno mismo quien repite Porque tú no oyes a nadie Diciéndolo ni por primera vez Ni por única vez Y por ello Amén De que pueda que algún amigo televidente No haya No me haya nunca No nos haya nunca escuchado También va para ello eso Pero Esta frase Del Éxodo capítulo 11 versículo 7 Oigan Miren como dice Escuchen Dios Arengando Al pueblo Un pueblo timorato Porque era un pueblo esclavo Entonces no sabía mucho de libertad Ni de su práctica Y Dios Les dice Arengándolo Dándole ánimo No teman Hijos míos Porque yo distingo Entre egipcios E israelitas Dios Quiere A los israelitas Y a los egipcios Pero distingue Distingue a unos que son explotadores Los egipcios Y a los israelitas Que son Los Explotados Amigas y amigos Para mucha gente Esta frase Le es insoportable Pero Está en la Biblia Amigas y amigos Está en la Biblia Está En el libro Del Éxodo Libro Cuyas páginas Atraviesan Todo el Antiguo Testamento Entonces Esto tenemos que cogerlo en serio Amigas y amigos Dios distingue Entre Explotadores Y explotados Entre opresores Y oprimidos Por ello Amigas y amigos Tenemos que Bajar A la fuente De la verdad Gracias Luna TV Presentó Volver a lo esencial Con el padre César Hilario Actón Al甘 En la fuente En la fuente De la verdad Establos